...se la decreta, vamos a ver ahí, al número 8, Alvizu bloqueando, es la tercera de Alvizu. Y ahí, se la pudieron haber decretado también cómodamente a Piculín, los dos estaban en la jugada, viene Juan Grae y se a juego. Una cosa, Néstor, cuando Piculín está marcando a Fraser de atrás, él quiere cubrir su reposidad, es cubrir el baseline, lo tienen que ayudar por el medio, y ahí es donde San Germán está fallando en esa defensiva. Si no lo ayudan por la velocidad y los movimientos de Rolando, se le va a ir toda la noche. Claro, hay 11 para Rolando, 41-34, 7 arriba a los polluelos, quedan 6 con 45. El balón le llega a Tito Malcom, ahí recibe Bobby, Bobby para Tito Malcom, Grae para Wilfredo Toro, a Tito Malcom. Tito Malcom buscando su jump cerquitita, y ahí está el canasto y la falta personal de Papote Alicea. Ese fue un gran canasto de Malcom, repito, Malcom ha tirado un porciento altísimo en esta serie. Y con el hombre encima, fíjate, ese fue un tiro bastante apretado, porque como él no es muy rápido, él no se libra completamente de su hombre, sino que se suspende, y como que se aguanta un poquito más en el aire. Y después el movimiento que tiene la muñeca, lo complementa, ¿eh? El cagueo. Logró la jugada de tres puntos, otro para Malcom, el mejor de los atléticos, lleva 10. Cuatro arriba, ahí bonito, quedan 6 con 20 en este primer tiempo. Ahí la saca Piculín fuera de las líneas. Y esa jugada es sumamente peligrosa, un puente aéreo frente a Piculín es algo casi imposible en este baloncetro. Es difícil, pero lo hicieron ahorita, ¿sabes? Wilito le hizo un pase perfecto ahorita. Está Memo trabajando, se fue, Memo Reverón. 43-37 el juego. El pase para Juan Grael, se fue, Juan estaba en buena posición para tirar, y optó por pasar. Estaba de guirita, hay tiempo pedido. Super colmado a los diablos, calle Arzuague, esquina Brombo, Río Piedras. Economice, y allí las atenciones que le brindan Rafi Edwin, toda una familia al servicio vuestro. Super colmado a los diablos, calle Arzuague, esquina Brombo, Río Piedras. Bien, Manolo, 6 arriba, el Quinteto de ahí bonito, quedan 5 con 40. Y hubo un puente aéreo que intenta enfrente a Piculín, y se quedó con ella en la mano. Grael para Piculín, y otro para Piculín. Comienza a despertar Piculín, que lleva 8 puntos y 7 rebotes. El Bozo Estrada, cerquitita ahí del aro, con un importante canasto para los polluelos. Una mano mágica tiene Bozo, oye. Y viene del banco frío, y en sexta enseguida. Está con el balón, Juan Grais. El pase le llega finalmente a Tito Malcom, a Bobby Ríos, a Tito Malcom. Le dieron el espacio. Ahora viene el balón a Wilfredo Toro, ahí el pase para Piculín. Pero hubo empujoncito, decretado por Carlitos Figueroa. Ahí está la repetición, y cogieron a Cachorro. Y es la tercera de Cachorro, que va al banco, donde está también con tres faltas, Wilito Meléndez. O sea, que de los cinco hombres claves que yo dije, verdad, que analicé antes del juego, a Ibunico tiene ya dos de los cinco, a Ibunico dos de ellos están en el banco, ya. Mientras que por San Germán juegan Piculín y Bobby Ríos. Hará falta que San Germán aproveche eso. Y esto ha sucedido, restando 5 con 12 en el primer tiempo, donde la ventaja estaba en marcador 45-39. Capitaliza Piculín en la línea del tiro libre y reduce a cuatro la ventaja de los polluelos. Quedan ahora 5 con 5. La tiene Memo Reverón para Papote Alicea, jugando con tres reservas ahora a los polluelos. Le llega el balón a Papote. Ahí está el bolso Estrada y se llama Antequillo. La perdió. Va a sacar el quinteto de San Germán, que está jugando con reservas ninguno. Está con su cuadro, a excepción de Juan Grae, que entra ahora a acción y hay tiempo pedido. Vienen los rebotes, lleva ya siete en el juego. Acercándose el quinteto San Germenio, gracias a las tiradas libres de Piculín, y lleva once. Fue el hombre clave con aquellas cuatro tiradas libres el sábado ahí en San Germán. Y aquí lleva ya tres tiros en sucesión. ¡Oh! Cerro para Piculín y lleva doce. El juego 45-43. Ventaja de dos de los polluelos. Memo Reverón con el balón. Ahí viene el compré. Sigue Memo todo el trayecto, buscando a quién pasar. Encontró a Papote y Papote recibe el tapón de Juan Grae. Ahí va con el balón. Bobby no logra el empate. La trae Memo Reverón. Tres contra uno, Memo. Con el pase para... El Bozo cogió el tapón, la recuperó, falló la guiruita. Después de haber tenido éxito y falta, bloqueando Memo Reverón. Bueno, qué jugadas aparatosas ahí, Ernesto. Ahí está la repetición de la jugada. Y efectivamente se estaba moviendo Memo. Tenía esa rodilla izquierda doblada el movimiento. Pero Piculín estaba dando un drible de más. También. Hay tiempo pedido. Hay tiempo pedido. El empate. Ventaja mínima. Ven, uno para los polluelos. Se colocan en zona. Uno, dos, dos. Ahí le llega el balón a Tito Marco. Para Piculín. Va con el ganchito Piculín. Pero decretan que es Remo. Remo con la mano izquierda. Tiró el ganchito. Muy efectivo. Pero Remo. Vamos a ver. Y lo cogieron efectivamente empujando con la izquierda a Bozo Estrada. Es la primera de Piculín. Y esa siempre es una gran noticia para el fanático de San Germán. Y ofensiva. Y la da ofensiva. Javier Núñez con el balón. Le llega a Memo. Ahí la tiene Bozo. Memo nuevamente. Le quedan 10 segundos para intentar un tiro al aro. Ahí estaba Solito. Rolando buscó a Bozo y la perdieron. Tenía una tirada libre de dos puntos. Pase debajo del arro. Piculín. De nuevo. Y lleva 15. Dominando ahora el espectáculo Piculín. Que coloca al frente al pinteto san germenho. Javier Núñez. Fallando. El rebote de Che Otero. Quedan 3 minutos 5 segundos de acción en la primera mitad. Se fue Bobby con su job. El rebote de Bozo Estrada. 45-39. Estaba el marcador cuando fueron al banco. Cachorro y Willito. De ahí en adelante no ha marcado el equipo de los polluelos. Y ha logrado 7 puntos en su sesión San Germán. Eso fue faltando 5 con 12. Quedan ahora 2 con 39. Rolando para Kike Aponte. Ahí recibe Reverón. Reverón. Le picó bien al Bozo. Buena del Bozo. Que buscó el aro directamente y no el cristal. Y fabricada por Memos. Recupera el comando. El quinteto. Ahí bonito. Están ahí amarrándose la zapatilla izquierda. Juan Graves. Arnaldo Vázquez. Uno de los oficiales. Flor Meléndez. Y hemos visto esta noche a José Garriga por ahí. Sí. El cardenal mayor. Uno de los grandes del balonceto puertorriqueño. Sabe. Él junta Pancho Padilla. Juan Elías. Sí señor. Y en Ponce Willy Vicente. Willy Vicente. Coco Vicente. El amigo Luis Zambolín ahí en San Germán. Fallando y rematando Juan Graves. Pasa el comando nuevamente. San Germán. 4-8-4-7. El monstruo quiere retener su título de campeón. ¡Qué juego señores! ¡Qué juego! Ahí está Rolando. Fallando. El rebote de Bozo Estrada. Buena jugada de Graves. Le quitó el balón. Interceptando ahora a los polluelos. La tiene Memo. Memo Reverón. Haciendo las indicaciones. El eléctrico Memo Reverón. Le llegó al Bozo Estrada. El Bozo para Memo. Para el Bozo. Y logra otra vez la combinación. Memo-Bozo. Dos puntos. Del banco. Del banco. Del banco. Seis. Lleva a Bozo Estrada. Es el que tiene peleando el quinteto de Aibonito. 49-48. Uno arriba a los polluelos. Queda 1-15 en el primer tiempo. Cheo. Ahí se fue hacia adelante. Y corrió. Se la llevó clarita. Pucho Figueroa. Trató de hacer demasiado Cheo ahí. Mucho. Mucho fake, ¿verdad? Sí, mucho fake. O sea, actuó como un playmate en casa. Con los movimientos de un forward lento. De un trailer, ¿tú viste? Lo pensé. Ahí está con el balón. Javier Duñez recibe Rolando para el Bozo. Y ahí hay falta personal. Lo agarraron. Se la pitan a Bobby Ríos. Y lleva a Bobby en el juego. Tres faltas personales. Y le agarró la mano derecha. Clarita ahí. Lo declara culpable el video tape. Oscar Santiago se va a reportar en la mesa. Y aunque iba a entrar por Juan Gray, va a entrar por Bobby Ríos ahora. Y estas son situaciones muy interesantes, muy importantes las que se han producido en estos últimos minutos. Los dos hombres en el manejo del balón de los respectivos quintetos con tres faltas personales. Es Wilito y Bobby Ríos. Y por el otro lado, pues, en tres cachorros, que es un gran encestador y rebotero del quinteto ahí bonito. Aunque esta noche no ha lucido en los rebotes. Aunque sí, ya estaba haciendo su cuota en los puntos. En esto, para darle... El torneo juvenil, ¿dónde se juega? El torneo juvenil, sí. El miércoles o el jueves estarán jugando los invictos Aguada. Aguada versus Ponce Leones en Peñuelas. Y también estarán jugando el equipo de Carolina versus Bayamón, el Met Pavilion. El jueves también, Río Grande versus Canóvanas. La Placita versus San Germán. Y el miércoles estarán jugando Trujillo Alto contra Recibo en Manatí. Y el equipo de La Placita... Las Piedras contra Peñuelas en Cuamo. Quedan 45 segundos. En este primer tiempo, uno arriba a los polluelos. Bueno, sumamente parejo desde el comienzo. Ahí está Piculín Ortiz. Fallando, luchando el rebote. Se queda con ella Javier Duño. Cosas, un momento rara. Solamente se ha visto un fast break en toda la primera mitad. Javier Duño falla. El rebote es de Albizu que retorna a juego. Y ahí está decretando jugada Arnaldo Vázquez. Dice que vio cuando Memo Reverón agarró. Los árbitros están encima de la jugada. Estaron chido, no. Es que muchísimas veces nos olvidamos nosotros y los fanáticos y los jugadores de que hay tres. Y al haber tres, tienen mejores áreas para cubrir. Y van a haber muchas más jugadas que de costumbre. Y lo más importante de todo, están más cerca que nosotros. Ahí está Tito Malcom cobrando en la línea de tiro libre. Buscando el empate. Lo logró a 49 iguales. 11 para Tito Malcom. 17 segundos de acción. En los 20 minutos finales para decidir el campeonato de Puerto Rico, Manolo Rivera Morales. Porque aquí no ha pasado nada. 50-49 cuando quedan 13 segundos. Ahí la tiene Memo. Le ponen toda la presión del mundo. Sigue Memo con el balón. Sigue Memo. Atrás a Javier Duño. Le llegó a Rolando con su movimiento. Burló. Va al rebote y cogió falta personal. Burló bien, pero no consiguió la encestada. Finalmente hay falta en el de Cheo. Vean cómo el movimiento de contorsiones ahí. Magistral de Rolando. Burla Piculín. Hay tiempo pedido. Imprenta se agarra Juventud. Si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer. Imprenta se agarra Juventud en Ponce. Es la que es. Nuestros impresos se distinguen por la creatividad, innovación, precisión, presentación, calidad y artesanía. La mejor impresión. Trabajosas, full color, etiquetas, anuarios, impresos en general. Sellos de gomas en 24 horas. Imprenta se agarra Juventud en Ponce. Bien, fanáticos, un segundo por jugarse en esta primera mitad que ha sido extraordinaria. Rolando Face en la línea. Y no lo empata Rolando. Se acabó el primer tiempo. 50-49 y aquí prácticamente no ha pasado nada. Quedan 20 minutos para decidir el campeonato de Puerto Rico.